Mi nombre es Gabriel Coronado y en este MUM voy a presentar a WOP, una herramienta para auditoría. Es mi tercera participación en los eventos MUM, ya participé en eventos MUM de Paraguay, de Argentina y ahora como locales en Bolivia. Bien, ¿qué vamos a tocar en la conferencia? En la conferencia lo primero que vamos a hacer va a ser publicar el evento en redes sociales. Vamos a hacer una pequeña presentación de mi persona, vamos a conceptualizar la charla, vamos a hacer una pequeña explotación y posteriormente vamos a sacar conclusiones. Participen en el Twitter con el hashtag MUM Bolivia, mi cuenta de Twitter es Gabo Coronado 890. Y pues bueno, como en todas mis exposiciones vamos a otorgar premios por su participación también. Mi persona, pues bien, actualmente me estoy desempeñando como jefe de respuesta de incidentes en la empresa SSH Support. Soy consultor informático forense, ponente internacional en países como Argentina, Perú, Paraguay y varios eventos nacionales. Referente a mi hoja de vida, cuento con certificaciones en el área de forense como en CHFI, de hacking ético y de redes. Actualmente cuento con cinco certificaciones en Mikrotik. Soy escritor de dos libros, el más relevante es Recuperación de datos basados en técnicas forenses para Windows y para Linux. Me he desempeñado como consultor en varias empresas gubernamentales y privadas. Y soy partner y lector de Kaspersky, es decir que promociono los productos de Kaspersky. Bien, para los que deseen detalles del libro pueden obtenerlo en el QR, información referente a dicho libro. Como les mencionaba anteriormente, es Recuperación de datos a nivel lógico, basada en técnicas forenses, en sistemas operativos Windows y Linux. Estos son mis contactos, mi nombre es Gabriel Coronado Vega, ese es mi Facebook, mi Twitter, mi correo electrónico, mi canal de YouTube y mi número de teléfono. Bien, ¿qué es lo que me ha motivado a dar esta charla? Bueno, había una vez, como dice el cuento, que estábamos hablando con el profesor. Y bueno, como todo buen profesor, comienza a contarme nueva tecnología que él había conocido, que había experimentado y demás. Y ahí es donde sale la charla del famoso bichito Wob. Acá, ¿quiénes conocen el Wob? Levanten la mano. Bien, muy pocos, ¿no? Y bueno, después de un rato, lo he convencido y bueno, me lo han regalado. Para los que no conozcan el Wob, es esto. ¿Sí? Es una llave USB, que también es microtica. ¿Sí? O sea, no es algo ajeno a la marca. Y muy bien, eso es lo que me ha motivado a preparar este material. Tomen en cuenta que esta herramienta yo la tengo hace dos años. Entonces, la exposición de ahora se ha venido preparando desde hace dos años. ¿Qué es lo convencional y para qué se usa el Wob? Muchas veces tenemos problemas al conectarnos a nuestro equipo microtic. Por fallos de firmware y demás, no podemos conectarnos vía Winbox, mediante web y demás. Entonces, utilizamos esta herramienta, como pueden ver en la imagen. A cualquier puerto USB de cualquier dispositivo microtic, nos crea una conexión serial. Es decir, que nos abre una consola en la cual a nosotros nos permite ejecutar cualquier tipo de comando arbitrario en nuestro router microtic. Ahora bien, ¿cuál es la gran ventaja de Wob? Que tiene un AP. Es decir, que nosotros únicamente necesitamos enchufar la llave USB y por wireless podemos conectarnos a una consola de cualquier router. Bien, ¿qué uso le daríamos? Generalmente, siempre uno se hace esa pregunta, ¿no? Llega un nuevo producto y consulta. ¿Qué más puedo hacer con esto? He pagado 50 dólares. ¿Qué puedo hacer con esos 50 dólares? Para recuperar mi inversión. Y pues bueno, como a mí no me ha costado nada, igual me he hecho esa pregunta. ¿Qué más puedo hacer con este bicho? Me he puesto a pensar y he dicho, es una llave USB. Bueno, entonces, ¿la puedo utilizar como memoria flash? No, porque no tiene suficiente espacio de almacenamiento. ¿La puedo desarmar? La verdad que me ha dado miedo. Generalmente, soy de los que destrozan las cosas. A mí no me gusta construir, a mí me gusta destruir. Pero, como era un regalo, he tenido algo de susceptibilidad para desarmarlo. Pues bueno, entonces, como no se podía hacer nada físico, me he ido a la otra parte, que es lo lógico. Y bueno, ¿conocen ustedes estos dispositivos? Bien, estas dos herramientas son herramientas de hackeo físico. Hoy en día está de moda las series My Root, Silicon Valley y demás series, ¿no? Si es Cyber, o sea, la gente ve esas series y piensa que hackear es sentarse a una máquina, hacer dos comandos y ya está, ¿no? Te preguntan, ¿puedes hackear un Facebook? Y dices, no. Y ellos te dicen, pero en la serie se muestra que en dos minutos lo rompen la contraseña. Entonces, anda a consultarle al que ha hecho la serie, ¿no? Es lo más lógico. Pues bueno, estas dos herramientas son herramientas de hackeo físico. La piña Wi-Fi es una herramienta que nos sirve para hacer auditorías a redes inalámbricas. Cuando nosotros queremos ver qué tan segura o qué vulnerabilidades tiene una red Wi-Fi, utilizamos esa herramienta. ¿Qué es lo que nos hace esta herramienta? Pues bueno, nos captura paquetes, también nos hace ataques de arpoison, nos inyecta paquetes, nos hace redireccionamiento. Y bueno, muchas otras técnicas más que nos sirven para auditar una red. Y la segunda herramienta, que es una llave USB, se llama RabberDocky. Una RabberDocky es una herramienta de hackeo físico, la cual inyecta código arbitrario en cualquier distribución, ya sea Windows, Linux o Mac. Tomen en cuenta que también tiene payloads para Android y para iOS también. ¿Qué es lo interesante de esta herramienta? Que todos los sistemas operativos la reconocen como una herramienta HID. Es decir, como un dispositivo de interfaz humana. Como este teclado que yo estoy agarrando, como un mouse común y demás. Por eso esta herramienta es muy popular dentro de las auditorías de las empresas. ¿Por qué? Porque generalmente uno deja botando un USB y ¿qué es lo que hace el usuario final? Agarra lo primero, pone a su máquina. Me he encontrado un flash. Y lo más interesante es cuando uno les pone un sticker al flash, ¿no? Pone 128 gigas. Ni siquiera en la empresa lo prueba. Va a su casa y en su máquina principal es donde enchufa el dispositivo. Y bueno, estas dos herramientas se usan bastante en lo que es las auditorías informáticas. Ethical Hackings, auditorías internas, pruebas de penetración y demás. Bien, ahora muchos me dirán, pero a ver Gabriel, ¿qué tiene que ver esto con el Wob? O sea, muy lindo hackeo y todo lo demás, pero el Wob, ¿qué tiene que ver con esto? Pues bien, como no podía hacer nada físico, es decir, no quería desarmar mi Wob, se me ha ocurrido atacar la parte del hardware. Como sabemos, el Wob nos abre una interfaz serial en nuestros routers MicroTik, es decir, nos abre una conexión serial. Lo que hice fue buscar controladores para que mi Windows me lo detecte como un puerto serial. Al principio, no logré compatibilizar los drivers, pero haciendo algunos pequeños cambios al firmware del Wob, logré que me reconozca como un puerto serial, como un COM4. Bueno, la primera parte ya estaba. Ya he podido hacer detectar al dispositivo en sistemas operativos Windows. Bien, ya lo ha detectado. Ahora, ¿qué más podría hacer? Pues bueno, no olvidemos que es una conexión serial. La conexión serial, ¿qué me ha permitido hacer? Esto. Yo no soy muy amante de Windows, pero esto es lo peor que ha podido crear Microsoft. ¿Sí? La PowerShell. Con el puerto serial, cargado el driver, vos podrías ejecutar un código de PowerShell en cualquier distribución, salvo XP que no trae PowerShell. Puedes ejecutarlo en Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10. ¿Y qué es lo más interesante? Que esta PowerShell se ejecuta al momento de instalar el driver. Es decir, en segundo plano. La única forma que vos te puedas dar cuenta que esto está corriendo por debajo, es en Windows 7, porque te comienza a parpadear la imagen de la pantalla. En los demás sistemas operativos, ni te inmutas. Es decir, no te puedes dar cuenta qué está pasando por debajo en tu sistema operativo. Y pues bueno, con una PowerShell ya no hay que ser genio, ya no hay que ser hacker, ya no hay que ser persona del otro mundo para ejecutar cualquier código. Hago una conexión remota a un servidor en la nube, comienzo a descargar archivos, creo una temporal, hago volcado de memoria, puedo hacer un dampeo de la memoria RAM, puedo hacer un buffer overlock al sistema operativo, y muchas otras cosas que se aplican en seguridad informática. Entonces, ya habíamos pasado un reto, ya estamos utilizando el WAP para otra aplicación, para la cual no ha sido diseñado. Si ustedes preguntan a cualquiera del personal de Microtik, les va a decir, no hemos diseñado para este WAP. Y pues bueno, los usuarios de Windows se quedan así lamentablemente. Tomen en cuenta que no desactivar el PowerShell en sus equipos, les puede llevar a una infinidad de incidentes informáticos. Entonces, básicamente estaríamos así con nuestro sistema operativo. Aclaración. Al momento de preparar el driver, no es un driver genérico que viene con Windows. No. Eso tengan en cuenta. Hemos tenido que editar parte del código para la instalación de este driver. Ustedes lo enchufan en Windows 7 y en Windows 8, no les va a detectar el sistema operativo. En Windows 10 sí, pero no se va a abrir la shell que yo les mostré hace un momento. Entonces, para hacer eso, nosotros hemos tenido que utilizar ingeniería social. Antes de pasar el dispositivo a cualquiera de nuestras víctimas, primero le hemos enviado por mail el driver. Escondido en un PDF, en un archivo de audio, técnicas de ingeniería social. Te has ganado un millón de dólares, reclama tu ticket en Digicore. Entonces, tomen en cuenta eso, que hay que preparar un driver específico para que se ejecute junto con la PowerShell. Si ustedes instalan el Wob, no va a levantar una PowerShell. Tomen en cuenta eso. Difícil no es el código. Los que saben Python, pues son cuatro o cinco líneas de código en Python. Aclaración. Hablando un poquito de ingeniería social, en mi página van a encontrar este libro digital, que es Atacando la capa 8. Sabemos que la capa, que el modelo OSI tiene únicamente siete capas, pero la capa 8 es la más débil, que son los seres humanos. El elabón más débil de toda empresa o de toda la seguridad informática, digámoslo así, es el factor humano. Porque lamentablemente no podemos programar a los seres humanos para que no ejecuten algo. Bien, ya había descubierto una parte para qué se podía utilizar el Wob. Y yo dije, ¿ahora es cuándo? He aprovechado los 21 días de paro que hemos tenido. Y pues bueno, ¿quién se rinde? Nadie. Ahí he logrado utilizar la herramienta de Wob para otro fin más. Como pueden ver en la imagen, tenemos un niño bueno y un niño malo. ¿Sí? Y eso es de lo que vamos a hablar ahora a grandes rasgos. Como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Hace un momento hablábamos de la piña Wi-Fi, ¿correcto? La piña Wi-Fi, dentro de las bondades que tiene, nos permite hacer esto. Es un ataque de Evil Twin, o gemelo malvado. Siempre dicen en la casa, ¿no? Ay, tengo un hijito bueno y tengo un hijito malo. Un saludo para mi mamá. Aquí está el hijo malo. Y bueno, para eso nos ha servido el Wob. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos una red Wi-Fi, una P, que es el AP correcto, ¿sí? Que es el AP que funciona. Creamos o clonamos una red Wi-Fi. ¿Sí? Con el mismo nombre, con las mismas características. ¿Cuál es la intención de hacer esto? Que el usuario ponga o typee la contraseña. Ataques de Evil Twin hay por host pod, hay por desautenticación y demás, ¿no? O sea, son factores de seguridad informática. Pero, básicamente, hace eso. Hace que una red que se llama MikroTik, aparezca una P de la misma característica que se llame MikroTik. El objetivo de este ataque es que nosotros tumbemos el AP principal, es decir, el AP bueno y los usuarios se conecten únicamente al AP malo. Bien. ¿Ustedes creen que esto se podrá hacer con Wob? A ver, analicemos un poquito y veamos esta imagen. ¿Sí? Y nos pongamos a pensar qué significa cada uno de los íconos. El primero que tenemos que es el ícono de encendido, de Power. El segundo que es un ícono de qué. Correcto. Es un ícono de un AP, de un access point. Entonces, esta herramienta nos sirve como access point. ¿Y qué dice el principio de la seguridad informática? Si sirve como AP, sirve como Evil Twin también. Bien. Tiene un puerto USB y el botón de reset. Entonces, ahora vamos a utilizar la función de AP para realizar un ataque. Muchos me dirán, ¿de cuál me he fumado? Y la verdad que hasta yo me he hecho esa pregunta. Porque parecía algo ilógico. La verdad que parecía algo ilógico. Y pues bueno, la solución ha sido fácil. Hemos utilizado esta herramienta, ¿no? Las raspberries hoy en día se utilizan bastante para las auditorías informáticas, ¿no? Muchas veces uno solo lleva esto. Y después el DTI está buscando trabajo el día lunes, ¿no? Enchufamos un cable de red, un power bag y chao red. Y pues bueno, he probado con el modelo P2, que es el que tengo. Y no me ha funcionado. He probado con el modelo P3, tampoco me ha funcionado. Pero con el modelo P3B, sí. Me ha permitido emular una conexión serial en la Raspberry. Bueno, ya tengo mi Raspberry, ya tengo mi conexión serial, ya tengo mi AP. Bien, no hay que ser científico para darse cuenta que es lo siguiente que vamos a hacer. Lo siguiente es únicamente inyectar paquetes al tráfico existente. Ese es el código que nosotros utilizamos en Python para hacer la inyección desde la Raspberry hacia el WAP. Tomen en cuenta que únicamente estamos utilizando la potencia del WAP para poder hacer la inyección de paquetes. Entonces, si ustedes quieren hacer esta práctica, necesariamente tienen que estar cerca del rango de cobertura del AP que están tumbando. Si están lejos, pues bueno, los paquetes se van a ir a pérdida, pérdida, pérdida. Y nunca van a poder capturar tráfico importante. Como pueden ver, no es difícil, únicamente en forwarding. Hacemos una regla como si haríamos en Mikrotik y ya está. Bien. ¿Cuál ha sido el resultado de hoy? Pues bueno, si alguno reconoce su teléfono. Esta mañana hemos clonado la red de acá y muchos han caído en el lookcape del AP. Estos ataques son ataques que hay que tener paciencia. En media hora o en 15 minutos, posiblemente nadie se conecte. Pero sí llega un momento que se colapsa la red y otros usuarios buscan otras redes. Y lamentablemente no nos gusta leer. Porque ustedes le cambian la mayúscula o la minúscula a alguna P, ya han caído en la red gemela. Han vuelto a introducir la contraseña y pues bueno, acá tenemos el reporte. Permítanme. Aquí está ya más presentable. Aquí están las IPs. Obviamente por factores de seguridad no voy a mostrar todas. Y como pueden ver, nos da la configuración de qué router nosotros hemos clonado a la red. Ataque básico. Esto para una auditoría ya sirve. Ya sirve, ¿no? Porque si bien no hemos encontrado falencias en la infraestructura, le podemos decir, señores de la empresa, tantos, capaciten a su personal para que tengan normas de seguridad y las cumplan. Para que no vean un nuevo AP y se conecten a fin de estar recibiendo sus whatsapps o chateando con la enamorada, con la novia, con la esposa o con las dos. Entonces ya son factores que nosotros podemos presentar como evidencia en cualquier tipo de auditoría. Bien, ya hemos visto las imágenes y demás. Y bueno, básicamente esa ha sido nuestra exposición. Muchas gracias a las empresas que siempre me están apoyando para que yo venga a estos eventos. Agradezco a One Data, a la Fundación CECIF, a la Clínica de Datos que es de acá de Santa Cruz, a SCH, a ECATEL, un saludo a nuestro profe que está en México, y pues bueno, a Kapersky. Si hay alguna consulta o duda. No hay, gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.